Bueno, venimos con un arranque de año de enero y febrero cerrados un poco complicados. Estamos con caídas de ventas de más de dos, de a dos dígitos en el comparativo versus el 2020. Si bien enero y febrero no eran meses que fueron afectados todavía por la pandemia del año pasado, si este año todavía el comparativo se hace versus meses normales, por decirlo de alguna forma, y no de pandemia, ¿verdad? Recién desde marzo nosotros vamos a poder comparar mes de pandemia versus mes de pandemia. Te decía que enero y febrero fueron dos meses con las ventas un poco deprimidas. No nos logra, digamos, sacar cabeza el consumo. Marzo tenemos que ver cómo cerramos. No te olvides que nuestra situación está directamente ligada también a la situación sanitaria. Nuestra situación dio la del comercio en general, no solamente los supermercados. Y la inestabilidad política tampoco ayuda mucho en estos momentos, ¿verdad? Por eso están dadas todas las condiciones como para que no haya confianza. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros del sector privado es instar a que haya confianza, a que haya previsibilidad y sobre todo a que haya un horizonte de vacunación masiva a corto plazo con la mayor cantidad de gente inmunizada, ¿verdad? Eso, más allá de que pueda mejorar, digamos, a mediano plazo la situación sanitaria, porque no es que uno se vacuna y al día siguiente ya está inmunizado. Eso lleva un tiempo de vacunación. Son dos dosis que llevan otra vez varios días. Entonces creemos que esa vacunación va a ser súper importante como para dar confianza y previsibilidad y que el consumo pueda de vuelta comenzar a repuntar. Desde que comienza la pandemia, se declara la cuarentena total. Muchas actividades fueron totalmente afectadas y finalmente el consumo se da por el ingreso de la gente y por la confianza para poder hacer un gasto. Entonces si la gente no tiene poder adquisitivo y tampoco tiene confianza el que tiene poder adquisitivo, se deprime el consumo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros, como te decía, estábamos haciendo comparativos hasta febrero o con meses del año pasado que no había pandemia aún. O sea que no había declaración de pandemia. Entonces yo creo que a partir de marzo y los meses que vienen, sí vamos a poder hacer comparativos ya de pandemia versus pandemia, ¿verdad? Y ahí vamos a poder tener lectura un poquito más, por decirlo más exacta. Desde que comenzó la pandemia, el comportamiento más o menos se comporta, valga la redundancia, de manera similar. Sí, desde octubre o noviembre vimos que algunas categorías que venían muy complicadas, como no tradicionales, perfumería, juguetería, comenzaron de vuelta a repuntar, a repuntar en el sentido de, teniendo como referencia el punto más bajo al que llegaron, ¿verdad? No todavía a niveles prepandemia, ¿verdad? Pero siempre los productos de canasta básica como protagonistas principales de las ventas, ¿verdad? También productos perecederos de canasta básica. Y bueno, y se siguen manteniendo esos, ese comportamiento del consumidor en ese sentido. Estamos con la mayor cantidad de ofertas y promociones que yo recuerdo de los últimos años. Estamos haciendo acciones de precios, estamos haciendo promociones, descuentos, descuentos puntuales por categoría. Seguimos siendo los más competitivos en todo lo que sea categoría de perecederos, carnes, frutas y verduras y lácteos. Yo creo que nosotros, desde el supermercadismo, somos una muy buena opción para las familias paraguayas. Y te vuelvo a repetir, ahora más que nunca, con muy buenas promociones en todos nuestros asociados, ¿verdad?